Me vuelvo a dormir, si no fuera porque siento el dolor tan dentro, creería que ya he muerto Si no fuera porque siento el dolor tan dentro, tan dentro Me vuelvo a dormir Despierto de la siesta melancólico perdido, inmóvil en la cama haciendo balance de lo vivido Está cayendo la noche encima de mi cerebro abierto y acabo de llorar semen recordando el cuerpo Que acaricié hasta la saciedad al despertar otras tardes, sintiéndome más viejo, ansiando curarme Me acerco a la ventana como quisiera vomitar esta resaca, a la ciudad que amarga la necesidad de libertad y esperanza Como duele imaginar que esto puede ir a peor, ver como se matan por basura y desprecian cada flor La inocencia era una venda, no felicidad verdadera, pero volver al colegio cada mañana quisiera No volver a sentirme mal por la injusticia extrema, pudiendo olvidar con gamberradas todas las penas Sé que añoraré esta sensación hasta que me vaya, pero aún puedo ver su pelo ondear en la playa No sé dónde ir sin salir de este planeta, maldito sea lo que los años luz nos niegan Ya son 21 años sintiéndome desubicado, sin asumir que mis jodidos aliens me han traicionado Dicen que todo se transforma pero el dolor sigue sin ser alegría, oprimidos por normas a la normal la policía al espía Donde quedaron los veranos planeando atracos, no los quiero repetir pero si sentir tanto Intento no vivir tan marcado por el pasado, pero mi cabeza no responde y el horizonte es un himno silenciado Salgo a pasear al perro pensando en posibles dimensiones, si whisky o ron, si vodka o licores Hoy solo queda nostalgia y polución, en fin, esto es una mierda, pa' que me voy a mentir Me emborracharé hasta que pueda dormir, pero no pienso esnifar, lo haré por ti Tendré talento pero me veo pasando hambre a este paso diantres, aún así no iba a agacharme Deberían estar prohibidos los diamantes de sangre, pero hay demasiados burgueses ignorantes Antes me pasaba el día en la calle, ahora ya no soporto tanta estupidez y me aíslo Tú tranquilo que no llevaré al asilo, antes disparo a millonarios y muero con estilo No sé si sabría no vivir al filo, aprendí que el silencio es mi mejor amigo Cualquier día amanece mi cadáver en el río, veo el final del túnel y solo hay frío Estoy grabando borracho, totalmente ido, al menos olvido lo que por sincero he perdido Tampoco merecía mucho la pena, y tu rap desgraciados de anuncio de amena Creo que voy a dejar de rapear un tiempo, esto no lleva nada más que al puto tormento Otro canuto y siento que el universo se confabula, pa' que la mayoría tenga el intelecto de una mula Estoy preparado para irme cuando sea, para combatir a quienes nos cobran vidas de mierda Luego vendrán a dar lecciones de moralidad, los que provocan la autodestrucción de la humanidad Que no tienen dignidad deberíamos recordarles, yo me vuelvo a dormir, la realidad es insoportable Yo me vuelvo a dormir, la realidad es insoportable La vida está cansando, ¿quién quiere cambiarla? Muchos se quejan, pero no hacen nada Muchos se quejan, pero no hacen nada